Atención nivel primaria. Vacaciones útiles el Inverano 2024. Tus hijos necesitan potenciar sus habilidades en matemáticas y comunicación, entonces inscríbelos en los cursos de verano que tenemos para ti. Horarios para ambos cursos. Primero, segundo y tercer grado de primaria. De martes a jueves de 9 de la mañana a 12.30 de la tarde. Cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 12.30 de la tarde. Para más información, comunícate a los siguientes números de WhatsApp. Aprovecha las vacaciones útiles el Inverano 2024.